¡Hola a todos divos y divas! Aquí una vez más les habla la Diva y hoy tenemos el sexto capítulo de mi aventura por Pokémon Sol. Pero antes quisiera agradecerle al Divo Efraín por su comentario a la Pokédiva pregunta del capítulo anterior. Como siempre, al final de este capítulo habrá una Pokédiva pregunta. No te olvides de contestarla en la sección de comentarios y tu contestación podría formar parte de mi próximo capítulo. Sin nada más que añadir, ¡comenzamos! Luego de obtener la montura de Tauros, Caudan me dice que hay una roca que está en la ruta 1 y que ya no será un estorbo. Seguramente la poder romper y poder pasar a ver qué cosas hay por ahí. El profesor sexy me regaló la MT54 falso tortazo y ahora me están diciendo que vaya al puerto de la ciudad de Aguoli para ir a la nueva isla. Lilia no perdió el tiempo en pedirme ayuda. Y fui donde mi madre para darle la noticia de que ya superé la gran prueba. Ella me cuenta que en la colina de Aquilate hay unos cuantos Pokémon peculiares. Eso me recuerda a Rockruff que tengo que capturar. ¡Pero madre! ¿Qué clase de pregunta haces? Regresé nuevamente a la sala del Pokémon dominante de la primera prueba en la cueva y con el poder de embestida del Tauros me abrí paso hasta la MT46 labrón. Caminando por la ruta 3 encontré Pueblo Estelar y la MT83 acoso. Y luego fui por la ruta 2 y encontré Trozo Estrella. Después me dirigí a la colina de Aquilate. Justo en la entrada encontré Ataque X. Me salió al encuentro un Diglett salvaje y lo atrapé. Continuando el recorrido explorando la cueva encontré Super Poción y un Super Poción. También me corté el paso un Grosgenrola y lo atrapé. Continuando el recorrido explorando la cueva encontré Super Poción y un Super Poción. Una Ultra Ball. Este pedazote de roca la moveré con algún Pokémon más adelante seguramente. Y me salió al encuentro un Carping. Así que entré a la última sala y encontré Piedra Dura. Más adelante había una Pepita y también encontré una Super Ball. Aparece un Grosgenrola salvaje y lo atrapé para enseñárselo al chico de la ruta 3. Después encontré Antiquemar. Y luego me salió un Carping salvaje y lo atrapé. Saliendo de la colina de Aquilate fui nuevamente a la ruta 3 y le enseñé el Robloof a este tipo. Quien después de mucho bla 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 me recompensó con 3.000 pesos. Nada mal por la molestia. Recordé lo que me dijo el Caudán y fui a la ruta 1 y encontré esta roca y la rompí y encontré un Anido Ball. Luego me encontré con un Bounsley. Rompí otra roca con la embestida y encontré una Pepita. Salió otro Bounsley salvaje y lo atrapé. ¡Vamos! Luego en la playa encontré una Poké Ball. Volví a la tienda y compré una dulcezada para sobornar a mi Pichu. Pero el buey creído es demasiado quisquilloso. Regresé a la ruta 2 por si se me escapaba algo y me encontré con un Robloof y lo atrapé. Terminando este encuentro, mi Munchlax evolucionó a Snorlax. Volví al Jardín de Melemele y me metí a la cueva por si se me escapaba alguna roca que pudieran vestir y encontré una sana Ball. También encontré antiderretir. De vuelta al Jardín, me salió un Cutie Fly al encuentro. Acabando la batalla, mi Pichu subió de nivel a 20 y evolucionó en ya saben quién. ¡Qué estúpido es eso, el Pikachu! Sin nada más que hacer, en Melemelemele me dirigí al puerto para ir a la segunda isla de mi recorrido. Así que nos fuimos en este yate viejito del profesor, que parece que en cualquier momento se puede hundir. Pero la verdad es que llegamos sanos y salvos. Llegando a Cala, que es la segunda isla del recorrido insular, nos salió al encuentro una vieja amiguita del profesor, Mayla, quien es la cauna de la isla. Y también nos presentó a la primera capitana, que se llama Lulú. El profesorcito me dice que en esta isla hay tres pruebas diferentes. Y hasta aquí llegamos en el capítulo de hoy. Quiero aprovechar para mandar un saludo a Emanuel HD, un amigo de mi tomo. Espero que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like. Y si aún no se han suscrito a mi canal, ¡suscríbanse! La poquitiva pregunta del capítulo de hoy es la siguiente. Con excepción de Magikarp, ¿cuál crees que es el Pokémon más débil? Si tu contestación me parece ingeniosa y me gusta, puede aparecer en el próximo capítulo. Por lo pronto yo me despido y como siempre, será hasta la próxima.